hola jones y jugonas y bienvenidos a mi canal darche que no he hecho hoy a este capítulo 359 de los siete pecados capitales y dios y los siete pecados a ver qué vamos a hacer hoy por la torre de las pruebas como no tenemos nada que hacer el resto de la semana vamos a intentar que la torre nos dure pues todos estos días hasta el próximo martes que se actualice el juego vamos a intentar que nos dure bastante vale vamos a jugar yo que sé son 25 de esto vamos a intentar jugar 5 plantas al día para pues eso para tener contenido más que nada para los próximos días de 5 en 5 haremos eso que os digo ya que llegaremos a 16 que lo que me interesa y luego ya de ahí para arriba a ver si podemos seguir avanzando que no lo sé y explota esto pero bueno hoy es para mí es jueves no es jueves hoy verdad sí pues haremos eso chicos repartiremos la torre en varios días más que nada para tener contenido que si no si me hago la torre hoy entera o entre hoy y mañana luego los siguientes días hasta el martes que viene no tenemos absolutamente nada que hacer entonces pues eso prefiero ir pasándolo poco a poco y así pues todos los días y en vez de hacer capítulos super largos pues hacemos capítulos cortitos y todos los días pues le damos un poco a la torre pero creo que es la mejor opción que opináis yo creo que sí TRT 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 venga que es para hoy vamos os recuerdo que es lo más probable al 99% y esto tío porque me ha puesto el chat ahí en pantalla que ha pasado 50 mil pedazos bien puta mierda en fin que digo que porque me ha puesto el que cojones está pasando aquí como si hubiera empezado a jugar al juego ahora sabéis no tengo los diamantes vale 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 no sé es como si hubiera entrado a jugar al juego de nuevo sabéis pero bueno desde el principio no bueno está bien eso yo que sé habrán actualizado una pequeña ahí pequeña actualización no que habrá como reiniciado la lo que sería para que salgan en pantalla los eventos veis me ha quitado las comidas y todo tío hostia y ahora qué comida estaba haciendo yo chicos la de eh aumento de fuerza creo que era no estas son las tres comidas nuevas que no he hecho ninguna por cierto debería hacerla para desbloquearlas pero bueno ya la vemos recetas preferidas no tengo ninguna esta sé que sé que la tenemos que hacer favoritas esto también y vamos a buscar la del aumento de daño esta ataque pero esta no es la que yo usaba la de ataque más 10 yo quiero la de ataque más 10 pero la que usaba miel tío la que usaba miel tío ok miel esta es no tampoco es esta robo de vida robo de vida tampoco es sí no dónde está tío joder esto de que me quiten la me la ha pasado me la ha pasado a ver esto de que me quiten las recetas por toda la cara tío me tocan las pelotas en el momento es que digo yo que esto será para buscar a ver ah mira ya esta quita todo y ponme ataque solo cojones ah esta es la que yo quiero además vamos a hacerla a hacerla para que se quede allá abajo vale chicos ah si si ya esta vale no compré miel de ayer por cierto estoy un poco en la mierda tengo que farmar miel vale eso estaría vamos a hablar con el cerdete para acabar de mi pasta que es mía de nadie mas vamos a ver esta el barrilete esta el barrilete vale dame mi tiquet gracias mas aún bueno como siempre vamos a ir dos de 돌�os y 4 luego lo metemos ya al datos de las pruebas y le damos caña chicos Bien, esto estaría. ¡Hala! ¿Tengo algo que romper, pequeña Diane? Supongo que sí, porque como tuve que jugar ayer diez veces lo de los bosses, ¿veis? Por mal alto esta mierda, siempre. Ok, pues esto estaría. Muy bien, ya hemos cogido todo lo que voy a coger aquí. Vamos rápidamente aquí. Se ha reseteado, ¿veis? Porque me pone como todo nuevo, ¿veis? Se ha reseteado. Esto ha sido una pequeña actualización, seguro. Tenemos un compañero nuevo. ¡Bienvenido! ¡Hala! Pues ya tenemos la lista llena otra vez. ¡Bien! De todas formas, este domingo, hoy es jueves, vale. En tres días haremos el mismo que sería el domingo. Haremos una pista para la gente que lleve más de cinco días. Como este señor, por ejemplo. Pues para echarlo. Todo aquel que lleve más de cinco días. Mira que hay otro que llevo nuevo, ¿eh? Pues los echaremos y haremos hueco, ¿vale? Porque la gente que esté jugando y quiera entrar, porque será una, ¿vale? Porque a mí me interesa tener aquí gente activa para que me ayude y yo le ayude, ¿eh? Si te cuentas. Ah, te la estás jugando. Como no entres a los próximos tres días, te vas. Muy bien. Así que eso. Vamos a aguantar hasta el domingo. Si alguno quiere entrar aquí, pues ya sabéis. Esperaos al domingo que habrá hueco. Mínimo he visto que hay tres o cuatro huecos, ¿eh? Así que, pues eso. Preparaos. Domingo para mí, para vosotros, sería el lunes, ¿vale? El próximo lunes. Eso estaría. Vamos aquí. A ver qué mierda me toca lo del cerdo. Otra vez, tonta mierda. Queréis dejarme... Ah, es que se ha ampliado esto. Anda. Me ha cambiado la vista. ¿Os veis? Que antes esto no estaba tan alargado. Esto estaba antes cortado. Y ahora se ha como puesto súper largo. Han hecho aquí un pequeño cambio. Lo que no sé es si es del juego o lo ha hecho el emulador. ¿Sabéis? Que seguramente habrá sido el emulador. Pero bueno, ya veremos. Seguramente se habrá actualizado el emulador. Que habrá sido una actualización de estas pequeñitas. No me he dado ni cuenta al iniciarlo. Pero vamos a estar mirando otra cosa mientras se iniciaba. Pues seguramente se habrá actualizado y por eso va a salir esto como si fuera todo nuevo. Lo cual es una putada. Porque esto implica que... Las peleas no van a estar bien colocadas. Bueno, ahora lo miramos. No pasa nada. Eh, dame esta mierda que es mía. Vamos a gastar esto en dinero. Para no variar. Que aunque den poco, es dinero. ¿Sabéis? Y como tampoco quiero gastarlo nada más de lo que hay aquí. Pues me da igual. Vale. Ayer creo que me dieron un logro. Fue antes de ayer. Fue antes de ayer, ¿no? Sí, fue antes de ayer. Ya lo dije, ¿no? En el que he probado ayer. Vamos a coger esta mierda. Vale, pues ya estaría todo a excepción de... Esto de aquí, que ya tengo las 20 monedas, ¿no? Es correcto, para comprar la última ropa. Mañana compramos este sello. Y pasado compramos este sello. Como solo pide 10. Y ya este evento para mí ha terminado, chicos. Ya pasó de esto, pero vamos completamente. Sí, sí, comprola. Cuando tengamos a Leaf, ya tenemos 3 ropas para ella. Fíjate. Cosa que nos ahorramos. Que es una mierda de personaje. No los voy a usar para nada, pero oye, yo que sé. Al menos tengo ya sus ropas. Ya que son gratis. Que por eso son gratis. Porque como nadie usa Leaf, un rollo en plan... Como nadie quiere esta puta mierda, pues... ¿Qué pasa aquí? Ah, vale, que es el evento de este intercambio. Muy bien, pues ya estaría todo. Vamos a la torre de las pruebas, chicos. Venga. El aquí. Vale, vamos a empezar. Vamos a hacer las 5 primeras, ¿vale? Mañana haremos las 5 siguientes. Pasado haremos... Y así, ¿no? Sucesivamente. Hasta que hagamos las 25. Que no creo que lleguemos. Yo me conformo, ya digo, ya sabéis que lo digo siempre. Pero yo me conformo con llegar a las 16. A esta de aquí. Para ganarme lo que serían 25 diamantes. 15 aquí y 10 que hay más abajo. Si consiguiera por un casual de la vida... Llegar lo más alto posible que sería hasta la número 23... Me ganaría 30 diamantazos, ¿vale? Y ya las otras 2 me dan igual, sinceramente, por los premios. Pues yo sería llegar aquí máximo. Pero bueno. Yo me conformo, ya digo, con llegar aquí, ¿vale? De todas formas, ya veremos. Bueno, vamos a empezar. Vamos a la primera pelea. Obviamente no hay equipos. ¿Cómo no? ¿Qué equipos metemos, tío? Es que no lo sé. Es que se puede usar muchos equipos, chicos, en esto. Podemos usar los contraataques, ¿eh? Puede ser muy interesante jugar con contraataques en este modo de juego. El tema de la perforación está, ¿eh? O sea que... Probamos con el equipo que suelo usar siempre y ya está. Vamos a probar con el equipo que suelo usar siempre. Vamos a sentar a este hombre. Vamos a meter aquí a Sariel. No, de hecho, vamos a meter a Sariel primero para recibir cartas. Bueno, para que la probabilidad de que entren más cartas de él sea más alta, entre comillas. Metemos luego a este señor. Y luego metemos aquí a este señor. Y de cuarto personaje yo diría de meter a este hombre, a Deathpirge, para que me meten el ataque de este, ya sabéis. Vamos a probar. Vale, vamos a equiparle a este hombre que le equipamos, tío. 12.500... 13.000 Meliodas Lost Bane. Va ganando Meliodas. 13.000. Va ganando Meliodas Lost Bane. Pero claro, Meliodas Lost Bane va ganando porque tiene puesta... Tiene puesta el equipo. Equipo que le tengo que poner a Deathpirge. 12.600. Vale, ya está, Jericho. Le tocó. Vale, a este habría que equiparle porque tiene puesto el equipo Meliodas. Vamos a ponerle a este hombre. El equipo de... El equipo de Gouder. Y a Gouder le vamos a poner el equipo de Meliodas. Va a generar para que Gouder pueda hacer un poquito de daño y esas cosas. En caso de que pueda atacar, ¿no? Digamos. A mí me interesa mucho. Realmente debería haberse puesto a Deathpirge por si me matan a alguno de esta gente, pero bueno. Es un por si acaso. Vale, esto estaría, chicos. Ahora, de compañero a esta gente que le ponemos... Vamos a ver, ¿a ti quién te ponemos? 13.400. Hombre, esto me llana... Me gusta bastante. 13.900 me gusta más. 13.600. 13.8. 13.3. Pues este ha colocado. 13.8. Vale, pues Meliodas ha ganado. No mentira, ha ganado. Sí, Meliodas, ¿no? 13.800. A este hombre hay que ponerle King, por supuestísimo. No puede faltarle. Y a este señor que le ponemos... A ver. 11.200. O va ganando el 11.200. Y creo que le voy a poner eso al final. Sí, porque ya por aquí abajo... Sí, pero este está colocado. Sí, vamos a poner 11.200. Vale, estupendo. Bueno, pues ya tenemos el equipo más o menos montado. Tenemos 188.000 de poder. No está nada mal. No hace falta que coma comida de momento. Lo vamos a probar, chicos. Vamos a probar, chicos. No sé si usar... O sea, si quitar a Scanner y meter a... A Diane como en el PvP. O sea, usar el equipo del PvP puede ser interesante. Pero claro, bueno, igual. Con este equipo yo creo que para aguantar estas primeras 5 plantas podemos, ¿eh? El problema va a ser cuando estemos a partir de la planta 10 para arriba. Que es cuando se pone ya la cosa un poquito más jodida. Pero bueno. Para estas 5 primeras seguro que la pasamos súper fácil. Con Sadiel y su ataque este que ataca a todos. Espero, no sé. Pero bueno, vamos allá. Ya, digamos, se juega solo 5 misiones. Y mañana otro 5. Y así, poco a poco, ¿vale? Para que nos dure la torre, pues ya. ¡Hola! Empiezan con 80.000 de poder esta gente, ¿eh? Ojo al dato. ¡Hostia! No está el... Bueno, es que no está activo. Como me ha reiniciado... Tengo que... Tengo que reiniciar el juego, chicos. Falta aquí lo del modo foto. Porque está desactivado. Como me ha reiniciado el puto emulador, me ha hecho aquí cambios, tío. Caguen. Vale, no hay problema. Espérate, vamos a acabar esta pelea. Ya arreglamos esto. Debería poder matarlo, ¿no? Con este ataque. Vale, el bicho este resucita, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta para peleas futuras. Que el bicho de en medio resucita. Pues lo hemos ganado. Obviamente. Obviamente. Bueno, la primera pelea está hecha, ¿ves? Porque me salen estas mierdas. Y esto es por culpa de la mierda del emulador, supongo. O del juego. Que había una pequeña actualización que me la había liado. A ver. Ahorro de energía otra vez. 3000 que no, tío. ¿Dónde estaba... Modo paisaje. Sí. Vamos a reiniciar. Ahora sí. Vale, esto es el nuevo paisaje. Para que se vean las peleas de cerca. Y no nos ir de arriba y de lejos, ¿no? Esto seguramente es que se ha actualizado el emulador. Mientras yo miraba otra cosa. Y me ha hecho estos cambios de mierda. Pasa de vez en cuando, ¿eh? Cuando se actualiza el emulador, pues... Pasan estas cosas. No hay problema. Esto ya está. No solo era cambiar eso y ya está. Ahora cuando entremos ya está todo igual que siempre. Vamos, entra. Que le quiero jugar las cuatro peleas que me quedan. Que he esperado hoy, maldita sea. ¡Bien! Venga, tío. Venga, cerdete. Sigue corriendo. Parece que ya. Venga. Muy bien. Bueno, hay que tener cuidado con el tío de en medio que resucita, ¿vale? Ya sabéis. Para el futuro. Porque ahora da igual porque lo matamos fácil. Pero cuando estemos en la planta... Yo qué sé. A 11 o 16. Que serían los mismos enemigos. Pues el bicho de en medio resucita. Así que mucho cuidado. ¿Veis que ahora esto está mejor? ¿Se ve esto más amplio? De hecho, si entro aquí... Veréis que ahora no está esto tan largo, ¿verdad? ¿Veis? Ahora no está tan largo esto que coja toda pantalla. Esto es el modo paisaje este. Que acabo de poner. Vale, pues dicho esto... Ahora sí que sí. Vamos a la torre de las pruebas. Que ya está solucionado por mí ya. Y ahora vamos a la segunda pelea. 90.000 de poder. Venga, seguimos con este equipo. Aunque... Esto está sujeto a cambios, ¿eh? Ya sabéis que no he mirado nada, ¿eh? Estoy probando a mi manera, ¿vale? Ya sabéis que a mí siempre me gusta probar las cosas a mi manera. Antes de mirar cosas en plan de... Que me gusta pasármelo por mí mismo. Como que no me gusta copiar las cosas de los demás. Ya sabéis. Si veo que por un casual se me pone demasiado complicado... Y a lo mejor digo... Pues mira, ahí probo, yo que sé, un montón de veces. Y no consigo nada. Pues miraría ya cosas, ¿no? Me buscaré información como cuál es el mejor equipo para usar. Y cosas así, ¿no? Pero bueno. Sigo pensando que esta rosa con los contraataques... Puede ser muy interesante. Ahora no. Pero a lo mejor luego más adelante... Sí puede ser muy interesante. No hay flore de la perforación. ¿Qué efecto hay, por cierto? Pero no sé qué efectos tiene esto. Desmoralizar. Consume 5 hormedales del medidor del movimiento definitivo a todos los enemigos al finalizar el turno cuando un héroe aliado derrota a un enemigo en su turno. Ah, hostia, qué putada. O sea, si yo tengo por un casual el especial de este tío, ¿no? Y yo ataco con escanor a este tío y me lo cargo... Y termina el turno y no hago el especial... Este tío pierde el especial completamente. Hostia, pues eso es una putada, ¿eh? Para un futuro... Para las peleas chungas, digamos. Bueno, vamos a hacer como siempre. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así de primeras. Vale, el de en medio creo que resucita también aquí. Vale, el de en medio resucita también, chicos. Ya tenemos las dos primeras peleas que el bicho de en medio que está invisible resucita, ¿vale? Eso es importante para el futuro, para cuando se pongan más difíciles, pues saberlo. Porque si resucitan, obviamente hay que darle... Hay que tener cuidado, porque te pueden meter una hostia y matarte si tienes mucho poderío. Vale, sé que tenerlo en cuenta para el futuro. Muy bien. Veamos la tercera, a ver qué pasa. Y diréis, pero eso lo puedes ver, ¿eh? Los personajes, si dejas pulsado puedes ver lo que hacen, lo que no hacen. Ya lo sé, pero es que a mí me gusta probar sin mirar. O sea, es para el tema del desafío. Si no, no tiene gracia. Si sé que el tío... Yo qué sé, si sé que el tío resucita desde el principio, pues no me ha llevado la sorpresa. Es como, ah, este tío resucita, hay que tener cuidado. Me focus en él, pues eso. No, no mola. Lo que mola es lo que os digo, lo de... Ir probando poco a poco y disfrutando de llevarte la sorpresa, ¿no? No, rollo, hostia, pues este tío tiene un huevo de perforación. Hostia, me ha matado una hostia, ¿por qué? Y ya luego vas investigando. Eso mola más que el hecho de, ah, este tío me puede matar de una hostia si llevo un equipado o lo que sé. ¿Sabéis? A ver... Resucitará también el señor de en medio. Bueno, pues creo que los voy a reventar con el ataque de este tío. Esta es la mejor cosa que te puede tocar. Nada más iniciar tanto en PvP como en cualquier lado, porque puedes hacer así. Puedes hacer así. Y si tuviera puesta a Diane para defender, pondría la defensa de Diane. Y en el siguiente turno ya tendría dos cartas de oro de este tío, ¿sabéis? Pero bueno, honesta, yo creo que para esta primera pelea contra ellos, debería poder matarlos. Y si no, os dejo esos polvos, ¿eh? Vale, el tío de en medio resucita también, chicos. Hay que tener en cuenta eso. Este tío resucita. Al menos solo resucita, ¿eh? Los dos de los lados no. Si yo lo miro ahora, ahora que ya sabemos que resucita... Aquí está, ¿veis? Un 25% algo. Ajá. Hostia, si tienes el especial lleno, este tío te revienta, ¿eh? Te mete un 200% más de daño. Propongo que sea mucho, pero te quito un huevo. Reduce un 40% del daño recibido. Joder. Elimina la desventaja. Bueno, esta gente ya sabéis que si no se va a poner el estado, o sea, casi ninguno. Si lo dejamos solo, aumenta un 50% el ataque, ¿eh? Si se queda el solo en el campo de batalla. Vale, tampoco es muy complicado, pero bueno. Menos mal que se ha quedado este mismo. Si no, me hubiera metido una leche bastante tocha. Ahora no, porque ya digo, esto todavía es fácil. Esta gente de Benis se han inmutado, pero luego cuando estemos más alto en la torre, sí que se van a notar las hostias, ¿sabéis? ¿Es que es eso? Yo diría que haciendo así. Haciendo así. Haciendo así, hemos ganado. ¡Hala! Vale, tercera pelea completada. Vamos a la cuarta. De momento ya sabemos que en las tres peleas el tío de en medio resucita, ¿vale? Y que si se queda solo, seguramente, bueno, hay manos en esta, en las otras dos anteriores, no sé, pero lo más probable es que sea igual. Aumentarán el ataque un 50% mínimo, por lo que te van a meter hostias bastante fuertes. Por ahí arriba, ¿no? Cuando estemos en más dificultad. Hay que tener cuidado con eso. Y de no dejar que el tío se quede solo. Hay que tener cuidado con eso, chicos, en un futuro. Vale. Vale, vamos a la cuarta pelea. La jodida sexta. Esta sí que antes de entrar hay que mirarla. Los bichos estos suelen dar igual, pero la otra sí que sí. Por si acaso tiene un, yo qué sé, un 300% de daño contra, yo qué sé, contra Gouder. Y dice, hostia, por lo que me trae a Gouder, que lo mata de una hostia. Pues eso. Por eso ese sí que hay que mirarlo. Porque es un boss como tal. Y los bosses tienen muchas mierdas en esta torre. Y te pueden joder vivo. Vale. Imagino que al señor de en medio le pasará igual que a los anteriores. Seguro que se resucitará y ganará un 50% más de daño si se queda solo, ¿verdad? Vamos a mirarlo, pero es bastante probable. Porque parece que todos siguen el mismo patrón. Al menos estas peleas primeros. Efectivamente. Aquí está la resurrección. Elimina ventajas. No se le puede hacer nada, obviamente. Ni petrificar, ni congelar, ni nada. Y... Y lo mismo. Si se queda solo, ganará un 50% más. Esto es igual. Están todas las cuatro... Los cuatro bichos estos son iguales, tío. Las cuatro peleas. Es lo mismo. Vale. Por cierto, no hay perforación, ¿eh? Podéis hacer un equipo de perforación y haréis bastante daño, ¿eh? Porque no está. En las torres anteriores la perforación no valía. Estaba como prohibida, digamos. Pero en esta sí se puede. Aquí también empezamos bastante bien, la verdad. Vamos a ver así. Vamos a hacer así. Y vamos a hacer así. Por eso de que no hagan especiales. Y por no matar a... Espero que no me mate. Oh, mierda. Se ha quedado solo. Y no ha resucitado, ¿eh? Ahora sí ha resucitado. Cuidado que ahora hace un 50% más de daño, ¿eh? Porque se ha quedado solo. Vale. Me ha bajado la defensa. Pero bueno. Si no me ataca no me hace daño. Solo me ha bajado la defensa, por lo mejor. Pues... Hasta luego, tío. Quiero que te diga. Ah, no. Un placer, ¿eh? Nos vemos. Bueno, estas cinco peleas primeras deberían ser... Al menos estas cuatro son fáciles porque es el principio de la torre, ¿vale? La siguiente tanda ya cuesta un poquito más. No os preocupéis. Porque ya veréis que esta gente me parece unos mierdes. Luego se van a poner más fuertes, ¿vale? Y ya no son tan mierdes como parece. Pero bueno. Ahora viene la pelea jodida porque por alguna razón siempre las peleas de bosses aumentan el CC de los enemigos. Una puta barbaridad. Por ejemplo. Si en la de los ositos pedían de CC, yo que sé, 20.000, por ejemplo. Esta sube a 50.000 del tirón. Porque sí, de hecho, mira, vamos a mirarlo. ¿Cuánto pide de CC? Ah, ya no puedo entrar en esta. ¡Qué putada! Quería verlo. No me dejan ni mirar siquiera el... ¡Qué putada! Ah, sí que me deja. Lo que pasa es que se ha capillado. Vale. Bueno, se ve el CC que tiene el enemigo, ¿veis? Es lo malo. Tampoco me dejan entrar otra vez, ¿no? No. No. Bueno, ponemos aquí, pero esto aumenta, ¿vale? Si de aquí pedían, yo que sé, 100.000, aquí van a pedir 130 o 150. Ya veréis, una puta barbaridad. No sé por qué, pero siempre las peleas estas te piden una barbaridad. ¿Veis? 120.000. Que no es que sea mucho, pero... A ver, voy a echar un vistacillo a este señor antes de entrar. Bueno, esto que hará varios ataques más, deduzco dos, ¿vale? Esto qué mierda es. Vale, cuando este tiene el especial, aumenta la defensa de todos los bichos un 20%. Esto es que es invisible, como siempre. No veo que resucite, ¿eh? No resucita, eso es bueno. Lo mismo de los otros, si se queda solo te hace un 50% más de daño. Esto es que es inmune a las tosterías. Vale, esto reduce un 5%. El daño ha recibido un 5%, ¿vale? Se acumula hasta 10 veces, es decir, que un 50% menos de daño puede llegar a recibir, ¿eh? Si se alarga la pelea, eso es malo. Y cada turno que pasa aumenta también, o sea, se aumenta la defensa un 5% y se baja y el ataque. O sea, estamos hablando de que si hacéis 10 turnos, si no lo matáis en 10 turnos, el bicho tiene 50% más de defensa y 50% más de ataque. Y si encima está solo, o sea, mata a los bichos, gana otro 50% más de ataque. Lo que se pondría con un 100% más de ataque. Eso es bastante malo. O sea, esta pelea no podéis hacer que dure mucho. Este sí que resucita, ¿no? Ah, no. Este cada turno cura un 10%. Pero solo se recupera el mismo, ¿no? No pone que cure a todos. Y reduce el daño un 40%. Y este reduce el ataque, ¿no? Un 50%. Y también cura, se cura. Madre mía. Vale, bueno, probemos. Habrá que empezar ya... Ahora no, pero... Si no, sé yo si me lo pasaré bien. Pero bueno, si no, habría que empezar a plantearse... Empezar a comer comida de robo de vida y cosas de esas. O aumento de daño. O trías de esas, porque... Se va a ir poniendo cada vez más complicados. Y las peleas estas de bosses son jodidas, la mayoría. La primera suele ser entre comillas sencillas. Pero ya la siguiente es bastante difícil. Porque sube muchísimo la dificultad. Vamos a ver si me pasó esta, ¿eh? Que a lo mejor me revienta. Pero que no. Vale. Vamos a intentar matar a uno de estos bichos. Al que sube el ataque. ¿Cuál es el que sube el ataque? Este, ¿no? Este es el que sube el ataque, sí. Cuando me ataquen me hagan menos daño. Porque aunque tengan más defensa me da igual. Me interesa más esto. Hostia, qué bueno esto, tío. Vale, vamos a hacer así. Hacemos así. Y esta me la sube a oro. Por lo que este tío debería morir, sí o sí. A ver. Vale, está muertísimo. Vale. Ya no tienen el ataque subido. Se nota la perforación y los críticos, ¿eh? Porque se nota la barbaridad. Viene el daño, de hecho. Vale, no me quitan mucho. Como le hemos bajado un 50% el daño, no me hacen tanto daño como deberían. Pero ojo que la defensa tiene subida un poco. Y cada turno que pasa se sube este tío la defensa y el daño un 5%. Mucho cuidado con eso. Vale, yo creo que así ganamos ya. Si hacemos así hemos ganado, ¿no? Es más, yo creo que incluso haciendo así hemos ganado, vamos, fijo fijísimo. Pues ya está, hemos ganado. ¿Qué os parece? Bueno, como os he dicho, las 5 primero peleas suelen ser facilitas. A partir de ahora ya empieza a notarse un poquito más el nivel de dificultad. De hecho, las siguientes 4 peleas las pasaremos bien y la del boss costará un poquillo bastante. Esta pide 120.000, ¿vale? Vais a ver como la siguiente pelea, que es la que jugaríamos ya mañana, porque ya, digo, hemos jugado el 5 en cada capítulo. Esta pedía 120.000, ¿no? Mirad cómo baja el poderío de esta a esta. Fijaos cuánto pide esta, ¿eh? De 120.000 que pedía la anterior, esta pide 106.000, ¿veis? Son prácticamente 14.000 menos de CC, tío. ¿Veis cómo aumenta un montón? Y esta última, vamos a mirarlo. Para que veáis lo que os decía de la subida. Esta última... ¿Por qué no puedo entrar? Perdón. Vamos a ver cuánto pide esta. De 120.000 que pediera de abajo, esta pedirá una puta barbaridad. 145.000 pide aquí, ¿eh? Este tío estará rotísimo. Te lo posteada. Elimina cartas. Qué bien. Aleatoriamente. Esto es una putada. Y ojo que se cura. De cada... Madre mía. Se sube la vida una barbaridad también. Joder. Esto que es, tío. Aumenta un 15% el daño infringido a los aliados. Qué bien. No lo convence, ¿eh? Este tío tiene pinta de ser jodido. ¿Y qué hacen esta gente? Aumenta el ataque. Reduce el ataque. Un 10%. Ajá. Y la defensa. Joder. Madre mía. A más vida le quitemos, más críticos hace este tío, ¿eh? Ojo. Ahí no se le puede poner status. Y ese es este. Y el otro que hace. Lo mismo. Son iguales. Son iguales, chicos. Hostia, pues entonces me están reduciendo un 20% el ataque y la defensa, tío. Pues 7, 10, 10. Y esto también es 10 y 10, así que... Uh, esta pelea es jodida, ¿eh? Un 20% me bajan el ataque y la defensa, ¿eh? Esta pelea, como os decía, va a costar. Va a costar un poquillo bastante. A lo mejor luego llego y lo rellento de dos. Hostia, lo sé, ¿eh? Pero... Tiene pinta que va a costar. ¿Qué me piden? ¿Qué use? A ver. Este despe ya lo tenemos. A ver, Dios. A meriodan los Vayne por la penetración. Y esta igual. Están por la penetración estos dos. Ya os he dicho que es el equipo de penetración aquí la clave, realmente. Pero ahora yo voy a seguir con mi equipo. Yo digo, yo voy a ir probando. ¿Qué veo que me cuesta? Pues ya iremos haciendo cambios. De momento, mañana jugaremos estas 5 y llegaremos hasta aquí, ¿vale? Y pasado, pues ya llegaremos a lo que sería aquí. Y el siguiente día, pues intentaremos llegar lo más alto posible, ¿vale? No sé si voy a conseguir pasarme esta pelea. Porque aquí me pedirán ya una puta barbaridad, ¿no? 220.000. No llego, ¿eh? Tengo 180 y pico mil. Ya aquí no llego. Me tendría que comer una comida de aumento de CC o algo de eso. Y ya aquí arriba... Hombre, lo solo sería llegar hasta aquí, chicos. Mínimo. O bueno, máximo, más bien. Porque ya estas dos últimas peleas me dan igual, sinceramente. Pero esto me interesaría enormemente, llegar aquí con los diamantes, ¿eh? Pues ya sabéis que me conformo con llegar aquí, chicos. Si todo va bien, mañana me gano 10 diamantes, así que guay. Ahora nos pondremos con 887 más los 5 diarios de hoy, ¿eh? Son 5 diarios, ¿verdad? 3, 4, 6, 6, 5. 5 diarios. Pues sería 87... 92, ¿no? 892 diamantes. Me pondría, chicos. Fantástico. Pero... Fantástico, fantástico, ¿eh? Muy bien. Vale, dicho esto, vamos a... Las tiradas. Pero antes vamos a ir al PvP. No por jugar la partida PvP, que no voy a jugar, ¿vale? Voy a acabar ya. Lo que pasa es que voy a ir para que veáis en cámara cómo compro el... El aumento de las piezas, ¿no? Para aumentar la defensa a Dian. Porque quiero que lo veáis. Para que veáis cómo se va chitando poco a poco. Hasta que consigamos que Dian tenga la defensa de un dios. Venga. Corre, pequeño slime, corre. Venga, dame mis mil puntillos. A no ser que se haya reiniciado esto. Ahí están. Genial. Hablamos con este señor. Y compramos esto. Que es lo que os decía que quería comprar, ¿vale? Ya tenemos 50. Quedan 30 compras más. Que esto ya cuesta bastante. Esto va a matar, ¿vale? Esto. Pero en cuanto lo consigamos, llegaremos a conseguir 7 diamantes. Como ya hicimos la vez anterior. Vamos a vender todo esto también, ya que estamos. 108.000. Para redondear un millón, ¿vale? Un millón y medio, más o menos, para redondear. Está bien eso. Tengo 30 millones, ¿eh? Con la tontería. Muy bien. Vamos a ir al fuerte Forgress. Porque me ha quedado yo la fuera de cámara aquí, haciendo las cosas que tenemos que hacer. Ahora vamos aquí. Y bueno, vamos a las tiradas y ya acabamos, chicos. Pero antes voy a chetar a Dian para que veáis cómo se sube la defensa. Con esas 10 de estos que hemos comprado. El problema es que ya no tengo más. Y ahora mismo tengo dónde sacar cosas de esas. Que me vendrían muy bien, la verdad. Habrá que esperar en la siguiente actualización. A ver si me tengo algún evento donde conseguir cositas de esas. ¿Dónde está Dian? Aquí. ¡Hala, Dian! Y Dian, ¿qué pasa? Vamos a subirte esto. Y te subimos la defensa de 203 a 210. Ah, no, pero porque llega al máximo. Se queda al máximo esta premia, chicos. Genial. Otra pieza que tenemos al máximo. Fantástico. Ya tengo dos. Dos al máximo. Vamos a subir esta otra UR. Porque la subo al máximo el tiro. Y ya luego nos ponemos con las SRs. El problema es que este va a subir poquito. Pero bueno. De 180 a 183. Si os preguntáis por qué subo la defensa. Mirad. Defensa, ¿vale? Como podéis ver, tengo 7190 más 750. Entonces, si yo ahora subo aquí esos tres puntos. Fijaos, ¿eh? 190, 750, ¿vale? Quedaos con eso. Subimos estos tres. Ha subido tres puntos la defensa. ¿Veis? De 190 a 194. Y de 750 a 753. Va subiendo el parámetro de defensa. Y esto es lo que nos interesa. Cuando consigamos subir todas estas ropas al máximo. Esto subirá a una puta barbaridad. Esto se pondrá por lo menos... Si no se pone en 900. O llega incluso a 1000. Por ahí, por ahí, ¿vale? Y esto es una bastardada. ¿Por qué? Porque cuando ataque, por ejemplo. En medio de Adalus, venga esta mujer con su defensa y tal. Como la tiene. Y su subida de esta de defensa con sus ataques y tal. Con esto de aquí. Con esto de aquí. ¿Vale? Que se aumenta la defensa. Pues literalmente puede aguantar el golpe. Un golpe de oro no le hace casi nada de daño. Estoy hablando de un golpe de tres estrellas de estos. De Scanner, ¿eh? Con toda la defensa no aguantaría. No le haría casi nada de daño. Por lo que al aguantar a esta tía muchas hostias. Pues alarga la batalla más obviamente. Y te da tiempo a reventar al equipo enemigo. Por eso el equipo, ya digo, es tan bueno. El problema es que... Pues hay que chetarle la defensa. Y claro. Necesitas el material. Y el material ese no es fácil de farmear, ¿vale? Tienes que esperarte los fines de semana por farmear. Matando a los demonios. Para conseguir de premio. Creo que eran dos, ¿no? Bueno, una el sábado y una el domingo. Y luego ya los eventos que te den premios de eso. Es que si no, no hay manera. Puedes comprar con dinero real, obviamente. Pero ya sabéis que eso como que no. Porque yo soy free to play completamente. Y ya veis que siendo free to play, yo digo... Yo soy la viva imagen, ¿no? De que siendo free to play, llevando casi un año jugando. Tengo casi todos los personajes. Lo tengo casi todos, ¿vale? Todos subidos al máximo prácticamente. Etcétera, etcétera, ¿vale? Y me faltan todos estos, obviamente. Pero bueno, ya lo iré consiguiendo. No hay problema. Como de todas formas ya... La japonesa y la global casi que están igualadas del todo. Ya prácticamente va a ser así. Ya irán repitiendo personajes y tal. E iremos sacando personajes. Si todo me sale bien tal como lo tengo planeado. Cuando salga el banner de Meliodas en modo asalto la semana que viene. Si sabes que deberías, ya digo, el 90% por el día de que salga. En ese banner debería estar este señor, por lo que lo conseguiremos. Y este señor, por lo que lo conseguiremos. Ya serían dos personajes nuevos que conseguiremos. Y el Meliodas en modo asalto, ¿vale? Que no está aquí, pero lo conseguiríamos, ¿vale? Eso para empezar. Luego... Hostia, ¿han puesto a este tío? Hostia, han puesto a este tío. Esto lo han avisado. ¿What? Esto lo han avisado. Lo han puesto sin avisarlo, ¿eh? Vale, pues esto haciendo tiradas. Cuando tiremos al Meliodas en modo asalto. Nos hará un personaje SSR y nos tocará a este tío también. ¿Han puesto a este tío? No lo han avisado, ¿eh? No han dicho en ningún sitio que lo han puesto. ¿Lo han incluido? ¿Un personaje aquí fantasma? Bueno, este no, no, qué guay. Bueno, pues ya está. Es otro personaje SSR que le faltaba. Claro, que lo han metido. Claro, lo han metido por la torre. Que debe estar en la torre para luchar contra él. No, no mentira. Este no es de la torre. Este es de los otros. No, no, no. Este lo han metido sin avisar, tío. Bueno, pues ya sabéis que cuando tiréis tiradas, seguramente, múltiples, y salgan SSR, os puede tocar este tío. Por lo que seguramente conseguiremos en el modo asalto, ya sabéis, en el banner, a este tío, a este tío y seguramente a este tío. Y no sé si habrá alguno de estos también, que a lo mejor no lo hay y lo conseguimos. Y luego, si me sale bien, ya digo, y consigo el modo asalto prontito. Y a esta gente, tiraremos al banner que está ahora, ¿vale? Donde podríamos conseguir a Liz, podríamos conseguir a este señor, podríamos conseguir, creo que a seis, los seis personajes que hay en el banner que están aquí que me faltan, ¿vale? Por lo que esto podría reducirse bastante. Los personajes que me faltan, digo. Podríamos, quitáis seis de aquí, ¿vale? Seis podríamos coger, por ejemplo, mira, cuatro, cinco y seis. Luego sería este siete, ocho y nueve. O sea que sería, pues, estos cinco, estos nueve de aquí para arriba, digamos, los podría conseguir. Y solo me faltarían todos estos que veis por aquí, ¿no? Por conseguir luego. No estos exactamente, sino que me faltarían un total de catorce personajes por conseguir, que tengo que esperar que salgan en banners, a ver si todo ese rollo, porque la mayoría son de banners exclusivos de fiestas como Navidad y todo ese rollo, pero bueno. Es la positiva que estas cosas las van poniendo, así que no me preocupes, es cuestión de paciencia, que los conseguiremos todos. Pero bueno, como os decía, que siendo free to play, como podéis ver, lo que he conseguido prácticamente todo en un año que llevo jugando prácticamente, que me falta nada, creo que faltan siete días, seis días para llevar un año. ¿Guadrará? No lo sé, tengo que mirarlo. ¿Qué capítulo es este? A ver, este es el 359. Se quedan seis días para llevar un año, chicos. Y seis días, hoy es jueves. Jueves, uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Hostia! El martes, el martes estaría a un día, vale, el martes, el día de la actualización, estaría a un día de llevar un año jugando al juego. Me sale el Meliodas Los Bain cumpliendo el año y tiramos en el banner del Meliodas en el aniversario, tío, de llevar un año jugando el juego. ¡Qué guay! Pues vamos a hacer eso. Haré el directo en vez del martes, lo haremos el miércoles, que cumplo literalmente, sería el 365 el capítulo. No, no, sería el martes, claro, sí, no, sería el martes, porque diría el capítulo 364, sería el capítulo que grabo el martes, y el directo de las tiradas sería el 365, lo que sería el año. ¡Qué guay, tío! ¡Fantástico! ¿Me va a cuadrar con el año? ¡Hostia, qué guay! Bueno, esperemos ahora que salga el Meliodas y me cuadra con el año, y tiramos en el aniversario por Meliodas Modo Asalto. ¡Qué guay, tío! Pues qué guapo, ¿no? ¡Qué cuadre! ¡Hostia, qué chulo! No me lo esperaba, pero qué guapo. Vale, vamos a hacer las tiradas, ya digo, tiraremos al Modo Asalto, si saco todos los personajes que me faltan de allí, y me sobran diamantes, tiraremos aquí para conseguir a estos seis. Que me faltarían los seis. Y sobre todo quiero a esta mujer para el equipo del Meliodas, ¿vale? Pero bueno, de momento vamos a tirar lo que tenemos que tirar hoy, que en teoría solo es la gratuita, ¿verdad? Estas cosas las estamos guardando. Sí, pues venga. Vamos a la gratuita y a ver qué sale. Y ya acabamos hoy, chicos. ¿Qué saldrá? ¿Qué saldrá? ¡Oh, Dios mío! Esperemos de acá. Hoy sería el quinto día, ¿no? Si no recuerdo mal, que tiramos a por un SSR desde que me salió el último. Era gratuita. Hostia, qué guay que me cuadre con el año, ¿eh? Hostia, qué chulo, tío. Me cuadra la actualización de la semana que viene justo con un año que llevo jugando los juegos. O sea, no hay mejor manera de celebrar un aniversario que tirando por un pepino personaje, ¿eh? Si sale el Meliodas. Ahora hay que cruzarlo de tocar madera para que salga el Meliodas la semana que viene. Hostia, qué punto, tío. Qué guay, ¿no? Estoy flipando, ¿eh? El aniversario del año. Un año jugando al juego y tiró por medio... Qué guapo, tío. Por el nuevo asalto. Mola un montón. Es una gran manera de celebrar el aniversario, ¿eh? Tirando por un pepino personaje, tío. Por uno de los mejores personajes del juego. Y no solo ese, sino que también está el Tarniel. Le salía el Ludo. Sí, el más de más en la leche, tío. Qué guay. Estupendo. Bien. Os recuerdo que el martes que viene habrá directo si sale el Meliodas en modo asalto. Que no lo sabemos todavía. Hay demonios, espada rota. Aguanta. Vale. Puede salir, ¿eh? Todavía hay probabilidades. No muchas. Va a depender de lo que pasa aquí, pero puede salir. Y... Ah, puta mierda. Ya no sale. Vale. Pues como os decía, os recuerdo que el próximo martes, ¿vale? De la semana que viene, que en teoría debería de entrar el Meliodas, y siempre y cuando esté el Meliodas en modo asalto, habrá directo tirando para conseguirlo. Y además será el directo del aniversario del juego. Llevamos un año jugando a este juego, chicos, en el canal. Un año. 365 días. 365 capítulos. Toma ya. ¡Cómo hola, tío! ¡Qué guapo! Pero bueno, ya veremos. Bueno, un montón. Estoy súper contento por eso. ¡Qué guay que haya cuadrado! Bueno, ya veremos. Estoy con el hype arriba, pero no sabemos, porque a lo mejor lo mismo el martes, en vez de meter al Meliodas, te meten otro personaje de mierda, ¿sabes? Que puede ser. Y ya me parten a mí lo del aniversario, pero bueno, ya veremos. De todas formas, hoy es jueves, ¿no? Mañana viernes. Si sale el Meliodas, seguramente mañana viernes, en la página oficial de esta gente, pondrán un vídeo o alguna cosa refiriéndose a que va a venir ya el Meliodas. Porque siempre haces lo mismo, ¿vale? Cuando va a llegar un personaje de estos pepinos, el viernes, te lo ponen así, te hacen como un pequeño avance para que tú sepas lo que está por llegar, para que te prepares, digamos. Así que mañana os avisa... Bueno, mañana no. En el capítulo... Sí, capítulo de mañana, porque este lo vais a ver mañana viernes. En el capítulo de mañana, que lo veréis el sábado, os diré si pusieron algo el viernes, ¿vale? Y anunciaron si viene el Meliodas o no. ¿Vale? Así que nada más. Venga, chicanachos, se despide este capítulo. No recuerdo que sea de los 7 pecados capitales. 359, ¿no? Lo acabo de mirar, ¿verdad? Es el 359, ¿no? Sí, 359. Mira que lo acabo de mirar y ya sabemos, ¿verdad? Y como si os ha gustado, podéis compartir y suscribiros. Siguiente capítulo, pues continuamos dándole caña y subimos subiendo 5 plantas más en la torre de las pruebas. Así que venga, hasta el próximo. Adiós, chicos.